Este domingo 17 de enero, Morelos en la Hora Nacional presenta La alfarería tradicional de Morelos El programa internacional de escritura creativa Bajo el Volcán La poesía de un cantautor, Rafael Catana La música y el testimonio de Alfonso Maya Y la cartelera cultural, Morelos en la Hora Nacional Domingo en punto de las 10.30 de la noche Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión